Hola chicos, hoy estoy muy emocionada porque voy a ir al estreno de Barbie y vamos a comprar todos los accesorios que están vendiendo también allá así que acompáñame porque ya va a empezar la función Estoy muy emocionada y pienso que he llegado como una buena hora Bien chicos, ahora vamos a comprar cositas de Barbie así que vamos a ver qué es lo que están vendiendo Y chicos, les voy a contar hoy 5 curiosidades de Barbie que apuesto no sabía Antes de entrar y ver la película La número 1 es que el 9 de marzo se celebra el Día Mundial de Barbie La segunda es que la Barbie más cara ha costado 3 mil millones de dólares Eso es increíble porque antes se vendía a tan solo 3 dólares Tercera, su pareja se llama Ken y es muy conocido pero primero se fabricó a Barbie La cuarta es que Barbie es la muñeca más vendida a nivel mundial Y la quinta es que sigue siendo nuestra preferida sobre todo de todas las chicas ¡Gracias! 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 Y chicos, miren, hay un fondo Barbie, vamos a acercarnos a él Si se han dado cuenta, este fondo no está abajo y acá sí Así que voy a aprovechar a tomarme unas fotitos aquí Está muy bonito, estoy muy feliz de haber venido al estreno Sobre todo porque todo está de color rosa ¡Gracias! Si, chicos, vamos a ver, están a otra vez Barri Según miNoble es el de Mars Seguirá, con un escrito de Marta ¿Vean? 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 Y chicos, la película estuvo hermosa, me divertió en toda la película, así que si aún no la han visto, se la recomiendo mucho. No les voy a entrar en detalles porque no quiero hacer spoiler, pero estuvo increíble. Nos vemos en un próximo videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!